hola amigos de youtube y amantes del méxico lindo y megadiverso que muy pocos conocen en esta ocasión les mostraré un vídeo donde cortaremos la flor de quiote de maguey para preparar un delicioso almuerzo y comerlo en el cerro maguey es el nombre con el que son conocidos diversos tipos de plantas del género agave nuestros antepasados llamaron a estas plantas metl o mexcamet que es un nombre de origen náhuatl a lo largo de la historia los magueyes han sido utilizados para la elaboración de diversos productos aprovechando sus fibras su savia sus flores y su tallo las flores de maguey son conocidas por diversos nombres a lo largo y ancho del país en algunos lugares son conocidos como flor de mito flor de giote flor de mezcal flor de pitol flor de quiote golumbo o gualumbo pata de gallina de cerro bayusa cacaya flor de sotón huexote machete y shiberi las flores son pequeñas de color amarillo verdoso y a través de los años han deleitado los paladares gracias a su exquisito sabor es importante mencionar que sólo florece una vez cuando la planta tiene aproximadamente 15 años de edad una vez que florece comienza su muerte esta flor pertenece a la familia de las agaváceas y crece en la punta del quiote un tallo grueso y recto que brota del centro del maguey y puede alcanzar alturas promedio de hasta 10 metros de altura tanto el quiote como la flor son comestibles debido a su sabor amargo se recomienda desplemar las flores hirviéndolas en agua y sal quitarles el tallo y el pistilo para dejar sólo el pétalo la preparación de esta flor es uno de los ritos gastronómicos más antiguos y emblemáticos de méxico existen diversas formas para su elaboración rellenas con queso capeadas o a la mexicana la flor de maguey es consumida en casi todos los estados de méxico en tlaxcala morelos y puebla principalmente se preparan tatemadas revueltas con huevo en michiote o en tortitas capeadas y sumergidas en una salsa de chile verde en hidalgo son comunes las flores de la especie de maguey agave atrovirens que crece en las barrancas y tiene un quiote espinoso las flores son de color amarillo claro se comen fritas asadas con tortitas servidas en salsa de tomate o caldillo de jitomate previamente asadas o cocidas en salsa de jitomate o verde en nayarit se comen cocidas en agua con sal fritas en manteca de cerdo con jitomate y cebolla en oaxaca y los dixtecos asan las flores pues aseguran que su sabor es similar al de la jícama y también las comen hervidas y las mezclan con cebolla y limón y una rica salsa verde en la gastronomía mexicana no solo se utiliza la flor del maguey también su piel se usa para envoltura para los michiotes el pulque para preparar los alimentos y sus pencas para la tradicional barbacoa bueno amigos sigan disfrutando del vídeo espero que sea de su completo agrado denle me gusta y compartanlo en sus redes sociales suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones de esta manera les llegará la notificación de futuros vídeos que se publiquen en el canal cuídense mucho amigos nos vemos hasta el próximo vídeo y suerte en todo lo que hagan el vídeo y suerte en el canal 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 de la campanita 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 de Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está.